Amigos, amigas, les cuento dos historias con finales distintos. Las dos comienzan igual. Un niño toma un lápiz y sin que la mamá se dé cuenta, empieza a rayonear toda la pared. En la primera historia, la mamá llega, le quita rápidamente aquellos lápices de colores, le da un manazo y le dice, niño tonto. En la segunda historia, la mamá llega, sí, se molesta un poquito porque la pared está pintarrajeada, pero llama al niño, le da unas acuarelas, unos pinceles, le da un lienzo donde pintar y el resultado es totalmente distinto. El primer niño no volvió a arriesgarse a pintar. El segundo se dio cuenta que tenía una habilidad para combinar los colores, crear formas y se convirtió en un pintor no solamente famoso, sino también bien remunerado. ¿En cuántas ocasiones los papás les quitan a los hijos herramientas para que se desarrollen? O yo te pregunto a ti, a tu hijo, qué herramientas le has dado para que conozca sus capacidades, sus talentos. Todos los niños tienen enormes talentos que, como las semillas, se quedan aplastadas. Si cuando el papá o la mamá les dice, eres un tonto, tú no sirves para esto, nunca vas a lograr algo, lo comparan con aquellas personas que son exitosas, diciéndole, tú no eres así. Y en cambio, aquellos papás que cuando el niño empieza a cantar, le dicen, anímate. Cuando el niño empieza a bailar, aunque no baile también, le dicen, ánimo, vas muy bien. Pues efectivamente, van propiciando que el niño tenga autoestima, seguridad y gusto por lo que está haciendo. Si a ti, que me estás escuchando y que me estás viendo, te hubieran quizás apoyado en aquellas cosas internas que tanto te gustan, hubiera sido quizás un Miguel Ángel, un Miguel de Cervantes Saavedra, o un maravilloso actor, ¿no lo crees? Así que yo te invito a que impulses y no frenes los talentos que tienen tus hijos. Y esto particularmente necesita de tu apoyo, de tu cariño y también de tu paciencia. ¿No lo creen?